Estamos trabajando en el Parque Natural Municipal Gruta India con refacciones en estos momentos, con un plan de nación de 50 destinos a través del Ministerio de Turismo de la Nación. Se vio beneficiada con refacciones post-COVID. Hoy en día sabemos que tenemos que aprender a convivir con el virus y prepararnos justamente para todo lo que tenga que ver con el distanciamiento social. Refacciones, parrillas, quinchos y sanitarios. Por lo que el parque en estos momentos se encuentra habilitado únicamente los días sábado y domingo para recreación. Lo venimos trabajando así hasta que se reinaugure, que lo tenemos planificado hacerlo a partir del 15 de diciembre. Con los emprendimientos privados, varios campings habilitados. Todos los campings de nuestro municipio están siendo manejados con planillas de visitantes. Esto lo hacemos, una, para medir la capacidad de ingresos y otra es por si justamente aparecen nuevos casos de contagio del virus para tomar las precauciones necesarias. En el camping municipal, de lo que lleva después, lo abrimos el primer fin de semana de agosto, hasta el día de hoy ingresaron aproximadamente 1.500 personas. Al no estar habilitados los quinchos y las parrillas, disminuye la cantidad de visitantes, por lo que no excede 150 personas. Cuando hagamos la reapertura del camping, con parrillas, con los quinchos y con las cabañas, vamos a manejar otro número totalmente con reservas previas de visitas al camping. Pensamos que el verano se viene con todo y que realmente vamos a tener que tomar todas las medidas de precaución ante la emergencia sanitaria. También creemos que en algún punto se va a abrir hacia la Nación, ¿no? Y ahí sí nos vamos a ver, por un lado, beneficiados y por otro lado, mucho más exigidos para poder cumplir con todo el protocolo. Pero bueno, por lo pronto, nosotros recibimos visitas de toda la provincia, en este caso en la Gruta India, si bien hoy en día está abierto solamente para recreación, los días sábados y domingo, que a comparación de los otros campings están abiertos de jueves a domingo. Bueno, aún así, recibimos visitas desde toda la provincia de Dirigoyen, hasta desde San Pedro, desde Aristóbulo del Valle, desde Posada, desde Alem, Apóstoles, Oera, o sea, Iguazú. Estamos muy contentos y sabemos que va a explotar y no vamos a dar abasto, sobre todo con las cabañas. Así que pedimos a todos que hagan reserva con anticipación. Gracias. 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 Gracias.